Itziar Mendizábal es de Onda Rivía, tiene 31 años y desde 2010 es primera solista del Royal Ballet de Londres. Desde muy joven Itziar ha vivido en diferentes países y seguramente por ello valora mucho más lo de casa. He ido subiendo poco a poco en mi carrera, yo hice el cuerpo de baile, yo subía solista y ahora en Londres soy primera solista. La verdad es que cuando me llegó el contrato del Royal Ballet no dudé en venir aquí porque es una de las mejores compañías del mundo y aunque he tenido una experiencia estupenda de estar en Alemania, en Suiza, cuando llega un contrato del Royal no se le puede decir que no, es por todo, por la historia que tiene, por el repertorio que tiene, los grandes bailarines que tienes con los que puedes aprender tanto. Este es el Royal Ballet School, la escuela del Royal Ballet y esta es la Opera House desde donde trabaja la compañía. Entonces se creó este puente para que los estudiantes no tuvieran que salir fuera y al frío para ir de un edificio al otro. Bueno, esta carrera requiere hacer sacrificios, pero me imagino que como cualquier otra. Lo malo de esta carrera es que normalmente tienes que irte muy joven de casa y pues echar de menos a la familia, echar de menos a los amigos, uno empieza una carrera muy solo, pero a mí cuando la gente siempre me dice, ah, esa carrera es muy sacrificada y es... Al final hacemos lo que nos gusta y yo creo que no nos podemos quejar, y menos hoy en día. Sí, yo siempre digo que para estar donde estoy o llegar a un nivel como este, hace falta mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo y un poquito de suerte. Lo bueno es que cuando tenemos un par de horas libres o así, aquí en Covengarden hay un montón de restaurantes, hay un montón de cafeterías, con un ambiente además muy bonito, normalmente intentan mantener un poquito ese ambiente un poquito antiguo y hay muchos sitios así que conocemos que para tener un descansito durante el día está muy bien. En los Cádiz siempre se echa de menos, siempre. La gente, la comida, la casa, la familia, es... sí. Por muchos años que lleve fuera, la morriña no se me quita. A veces los bailarines me hacen gracia porque me hacen bromas, yo no me doy cuenta, ¿no? Pero ellos se dan cuenta de que yo soy muy orgullosa de ser vasca y de Euskadi y entonces, pues a veces haciendo comentarios, pues suelen hacer comentarios de, no, no, she's vasca, ella es vasca y no sé qué y se ríen, ¿no? Porque siempre estoy, siempre digo, ¡ay, la comida! Y siempre dicen, sí, sí, claro, porque en Euskadi todo es mucho mejor, ¿no? Y Ciar y yo, pues sí, todo es mucho mejor allí. He encontrado bastante gente dentro del público que viene a Royal Valley, pues gente que está muy interesada en las artes, ¿no? Y normalmente esa gente sabe bastante de Euskadi. Conocen el Bugenheim, han estado en Donosti, se han interesado mucho por la cultura de allí. Pues a raíz de la Gala de los Vascos y la Danza, que organiza la Selección Bilbao Ballet en Bilbo, nos pidieron que hiciéramos una coreografía para esa gala y yo le pedí a Johannes que bailara conmigo, Johannes Stepane, que es austriaco, y el encantado, yo suelo bailar bastante con el Royal, entonces pensé que era el más apropiado, ¿no? Johannes ya se sabe hasta el Alteiatu, porque de tanto bailarlo conmigo y de yo cantarle la canción, al final se le pega y me empieza con el Eta-Zuuu y lo ves al austriaco cantando canciones de Itoit. Yo creo que muchas veces sin darme cuenta, hago un poquito de embajadora o le hago mucha propaganda al País Vasco. Me salió sin querer, pero ha hecho que muchos bailarines de hecho del Royal hayan decidido en sus vacaciones ir allí.